Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Nissan GTR del millón de euros que está buscando un nuevo propietario y bueno, como sabemos se trata de uno de los 50 ejemplares realizados por la marca automotriz multinacional japonesa en colaboración con el carrocero italiano Italdesign y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos el Nissan GTR R35 reformuló el mundo de los coches superdeportivos cuando apareció en escena en el año 2009 y bueno, con turbocompresor doble, tracción en las cuatro ruedas y una transmisión de doble embriague el GTR se transformaba en toda una referencia en casi todos los fabricantes automotrices de coches de altas prestaciones que trataban de copiar y bueno, afortunadamente para los entusiastas acérrimos de Godzilla ahora tienen la oportunidad de poseer una unidad bastante especial correspondiente a la versión más rara producida durante su vida comercial en Nissan GTR 50 del año 1021 bueno, como sabemos este raro modelo llegó por primera vez como vehículo de concepto en el año 1018 marcando el aniversario número 50 tanto del nombre GTR como de la casa de diseño automotriz italiana y tal design, el prototipo fusionó la capacidad técnica del modelo R35 con algunas influencias de diseño en épocas anteriores de la industria de la automoción especialmente en Italia y bueno, el concepto fue recibido con tanta emoción que Nissan se comprometió a construir una serie limitada de ejemplares con un volumen de producción oficialmente que estuvo limitado a 50 unidades la producción se frenó como resultado de la reciente pandemia COVID-19 pero el fabricante automotriz cerró los libros de pedidos en julio de este año 2022 y bueno, como sabemos esta unidad en particular es la número 11 aunque los vendedores del Legendary Motor Car afirman que solamente se fabricaron 19 ejemplares teniendo en cuenta que el fabricante automotriz multinacional japonés tardó en cerrar los libros de pedido es posible que la demanda nunca haya aterrizado aquí el objetivo de 50 ejemplares y bueno, independientemente de las cifras reales de producción el precio base, tiene como precio base 990 mil euros algo así como 750 millones de pesos chilenos ante impuestos ciertamente aseguró que solo los clientes más fans del R35 tuvieron la posibilidad de poseer un ejemplar eso es mucho dinero en efectivo pero el trabajo realizado tanto por la marca Nissan como por la casa diseño y tal design es extenso e impresionante y bueno comenzando bajo el capó este modelo posee una variante modificada del familiar BR38D-ETT tipo V6 o sea, un bloque tipo V6 de 3,8 litros y bueno, los turbos mejorados se extraen directamente la versión GT3 de competición y se combinan con inyectores de mayor flujo intercooler más grande y una admisión modificada para proporcionar más potencia bueno, un cigüeñal, pistones y bielas actualizados también forman parte de estas modificaciones y bueno, el resultado final que tiene como potencia como resultado final 710 caballos y como par máximo tiene 800 no, 780 nm transmitidos a las ruedas mediante una caja de transmisión con doble embrague de 6 marchas reelaborada mientras que los amortiguadores adaptativos marca Valstead se encargan de las tareas de subvención y bueno en particular esta unidad también fue equipada con el alerón posterior hidráulico opcional que proporciona algunos elementos aerodinámicos activos para un rendimiento máximo de la pista y bueno no es que este automóvil haya visto un circuito de carreras alguna vez porque se presenta con el kilometraje entrega original la carrocería de Italdesign ciertamente no será para todos pero la forma es que mucho más mucho más única de lo que normalmente se encontraría en un en un vehículo de la marca automotriz multinacional japonesa Nissan la pintura también posee un tono especial que le costó al primer dueño casi 30.000 euros según las especificaciones de la fábrica y bueno se ve bastante bien con los acentos rojos de la marca de de su filial de alto rendimiento y deportiva Nismo aunque se espera que la inversión inicial no necesite un aumento de precios significativo para los posibles compradores bueno Legendary Motorcar no publicó ninguna información de precios sobre este modelo en particular aunque se imagina que va a superar con facilidad las seis cifras y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao que me fuera que me fuera con facilidad